La India está en Asia. México está en América del Norte. Japón está en Asia. Esta niña es japonesa. Esta mujer es India. Este hombre es mexicano. Una estatua egipcia. Ropa de la India. Juguetes rusos. Un coche norteamericano. Un cuadro chino. Un postre francés. Una montaña japonesa. Una iglesia rusa. Una iglesia rusa. Un templo indio. Ropa egipcia. Ropa china. Un restaurante japonés. Un restaurante norteamericano. Van a comer comida mexicana. He comprado comida italiana. Prepara comida alemana. La comida egipcia está en la mesa. ¿Qué has traído a la fiesta? He traído comida francesa. ¿Qué ha traído usted? He traído comida china. ¿Has traído tú la comida francesa? Sí, yo he traído la comida francesa. ¿Has traído tú la comida china? Sí, yo he traído la comida china. ¿Qué tipo de comida te gusta? Me gustan la cocina italiana y la alemana. La cocina alemana está buena, pero la italiana me gusta más. Podemos ir a ese restaurante italiano a cenar. El soldado saluda a la reina. Un rey se sienta aquí. Un rey se sienta aquí. Un rey lleva esto. El soldado escribe una carta a su familia. El soldado está hablando con el niño. Él fue soldado hace 40 años. Estos soldados están corriendo. Esto es un cuadro de un soldado. Esto es una estatua de un rey egipcio. Esto es un cuadro de una reina. Esto es una estatua de un soldado chino. Los estudiantes votan. Los adultos votan. Alguien vota. Ahora nadie está votando. Ha votado. Está votando. Están haciendo cola para votar. Hoy hay elecciones. La gente está votando. Casi todo el mundo ha votado por él. Creo que ganará las elecciones. Las elecciones han terminado. Todos han votado ya. Él ha ganado las elecciones. Él ha perdido las elecciones. Las elecciones fueron ayer. El mes pasado, él ganó las elecciones. Ahora es el presidente. El mes que viene visitará Europa. Allí se reunirá con el primer ministro del Reino Unido. El primer ministro de la India habla con un soldado. El primer ministro del Reino Unido llega a Alemania. El presidente de México contesta preguntas. La bandera de Estados Unidos está delante del edificio. El hombre mayor lleva una bandera mexicana. Todo el mundo lleva banderas alemanas. Hay muchas banderas en este edificio. Los italianos están jugando al fútbol. Los americanos están votando un presidente. Los norteamericanos están jugando al fútbol. Los norteamericanos llevan banderas. Los norteamericanos llevan banderas. Quiere que ganen los franceses. Las mexicanas están bailando. Los alemanes están ganando. El primer ministro de Rusia está de visita en un colegio. Quiero ser presidente algún día. ¿Cuánto tiempo lleva votando la gente hoy? Lleva votando siete horas. ¿Crees que el señor Hernández va a ganar? Sí, creo que el señor Hernández va a ganar. Yo lo he votado. Se mandan correos electrónicos por Internet. Ella hace una reserva de hotel por Internet. Él compra algo por Internet. Leo una revista que trata de la India. Leen una revista. Ella compra una revista. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo las noticias. ¿De qué están hablando? Han hablado acerca de las elecciones y ahora están hablando del tiempo. ¿Han dicho quién ganó el partido de fútbol? Creo que no, pero lo harán pronto. Hoy hay noticias importantes en el periódico. Leo las noticias en Internet. Lee las noticias en una revista. ¿Hay noticias sobre las elecciones? Mucha gente está haciendo cola para votar. ¿Hay noticias sobre el partido? Han ganado los brasileños. Los niños están viendo una película interesante por la tele. Los hombres están viendo el partido por la tele. La mujer está viendo las noticias por la tele. Estamos escuchando las noticias por la radio. Están las noticias por la tele. Están viendo las noticias por la tele. Estoy leyendo las noticias en... Estoy leyendo las noticias en Internet. Está leyendo las noticias en... Está leyendo las noticias en una revista. ¿Has leído las noticias sobre las elecciones en Australia? No. ¿Qué ha pasado? Ha ganado Smith. ¿Has leído las noticias sobre la reina? No. ¿Qué ha pasado? Está de visita en la India. ¿Quién está en la tele? ¿Quién está en la tele? El primer ministro está en la tele. ¿Qué hay en la tele? El tiempo está en la tele. ¿Qué había hoy en las noticias? El rey se ha casado. ¿Qué había hoy en las noticias? La reina ha visitado un hospital. ¿Qué había hoy en las noticias? El presidente francés se ha reunido con el rey de España.